Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo y estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. ¿Y cómo puedo hacer? Entregue todo. ¿Cómo se lo di? Inventa un modo imposible que se pueda querer más. ¿Cuándo así lo perderás? ¿Y si él se va? Lo habrás perdido. ¿Quién me quedará? Lo que has vivido, consejos no me alejan del dolor, son cosas de amor. ¡Oh, oh, oh! ¡Y ella lo besa! Primero lo ordena que se calle porque ella lo ordenó. Ella lo tiene dominado y ahora dice, ahí va, ahí va. Ojalá. Y ahora bésame. Aquí está, Johanna Arraia. Johanna Arraio. ¡Y Patricia del Valle! Ay, buenos días, qué rico arrancar este domingo así Esta canción, o sea, yo lo había escuchado Esto es Vicky Carr con Ana Gabriel Es una canción de dos mujeres que se aconsejan la una a la otra Y tiene una manera de cantarse bien particular, Patricia Claro, total Es la mujer que está perdiendo a su hombre Y habla con su amiga y le dice, ayúdame, ¿qué hago? Yo no lo quiero perder Es una canción muy poderosa La tenemos en este tributo Que se llama Entre el cielo y la tierra A que estamos haciendo los miércoles en el Teatro Santa Fe Y que es la opción que tenemos Porque nos cancelaron todos Pero qué diferencia de consejo, ¿no? Aquí los consejos de ahora Ay, vaya, déjame Sí, claro Eso ha cambiado Eso ha cambiado Digamos que Vicky Carr le dirían a Gabriel de hoy Le diría, ¿sabe qué? Deja que fluya, suelte Eso Ya vendrá otro Dios sabe cómo hace sus cosas Un clave de cuatro claves No hay más que morir novena Exacto, Dios proverá Eso Arrancamos y también felicitándote, Yolanita 25 años que proverá Ay, sí Aquí estamos celebrando también esos 25 años de carrera Dando lora todavía Y yo nunca, de verdad, que yo nunca me imaginé que pudiera estar vigente para poderlo contar Y poder decir, qué rico poder seguir en los escenarios celebrando esto que tanto amo hacer Que es cantar y estar en los escenarios y estamos celebrando de una manera maravillosa Con nuestros productos Agradeciéndole a toda la gente Cada vez que tenemos la posibilidad De subirnos a un escenario Y pues en esas estamos Y estoy feliz, 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 feliz De que la gente siga queriéndome Y sobre todo siga Siga respetando mucho lo que hago Eres la reina de los musicales Eres la reina del teatro musical No hay obra de teatro musical Y la reina de la plancha, además Ah, eso iba Quería ser coyuntural Porque ahora viene con un proyecto Estás armando algo Sí ¿Qué ha denominado? Me imagino junto a tu marido Él es el creador de eso A ver, ese muchacho A ver, como crea, ¿no? Crea y cree Y cree No, este ¿Qué es la reina de la plancha? ¿Y hacia dónde va a ser ese proyecto? Yo siempre había creído que tenía Porque siempre dicen Yo soy tu fan número uno Pero definitivamente mi amorcito llegó para ser mi fan número uno No hay nada que hacer Él se ha creado estos productos Y dentro de esto dijo Vamos a celebrar tus 25 años Con la reina de la plancha Porque es un movimiento en el que estás Trabajas con planchando el despecho Vienes haciendo plancha desde que eras niña ¿Por qué no vamos a hacerlo de esa manera? Y junto con su banda Que Irra hace parte de la banda De mi nombre es John Entonces eso es una vaina muy chévere Porque tiene ese toque rockero que le ponen ellos Cada uno con su sello La banda es maravillosa Es la misma banda que acompaña Entre el cielo y la tierra Este tributo a Rocío Durca A Elena Gabriel Y decidimos grabar unas canciones Decidimos ponerlas Porque como ahora lo digital Te permite ese tipo de cosas Y ahora sí que nos toca Porque con toda esta pandemia Que tenemos Pues con mayor razón Entonces estamos celebrando Con un par de videos Es una historia realmente Es una historia musical Con tres canciones Una de Ana Gabriel Una de Marco Antonio Solís Que es como tu mujer Y una de Paloma San Basilio Que es Por qué me abandonaste Arrancamos con Por qué me abandonaste Fue porque Con esta canción que hicimos Hemos querido hacer un homenaje A toda esta comunidad LGTBI Porque siempre hemos creído Que ellos Es la música que les gusta cantar Les gusta doblar La música de plancha La cantan a grito herido La cantan a grito herido Entonces quisimos hacerle Un homenaje maravilloso Nos fuimos para el teatrón Grabamos el video Ellos hicieron parte Fernando estuvo haciendo parte Alfredito también Haciendo parte de este grupo De chicas Que se vuelven chicas realmente Y de esta transformación Para hacer Por qué me abandonaste Y hace unos 15 días Ya pueden en la página Ver también el video De Como tu mujer De Marco Antonio Solís Bueno ¿Cómo ha sido el papel De la mujer En la industria musical? Patricia A ti no te tocó fácil Y más cuando estabas En un grupo de mariachis También Fue duro ¿Cómo ha sido precisamente? Ha sido pionera Ha abierto el camino Los comienzos Fueron difíciles Sobre todo en la música Ranchera Popular ranchera El mariachi Era muy machista Entonces Llegaba la voz femenina Y era terrible El cuadre de uno Porque yo trabajé En los diferentes restaurantes Show o bares De Bogotá Y pues nada No querían llevarlo a uno A las serenatas Que era el cuadre Porque el sueldo Realmente era muy regular El cuadre era como Compensar ahí Debe llegar O extra Eso fue tenaz Porque salía una serenata Y yo feliz Me ponía el abrigo Para salir con ellos Y me decían No, tú no vas Y yo ¿Cómo así que no voy? No, el cliente No quiere voz femenina No Yo decía Dios mío ¿Yo qué voy a hacer? Bueno En una de esas Que el mariachi salió Llegó un cliente Y yo lo atendí Y me dice Quiero que después De la próxima tanda Porque era una tanda De 45 minutos Y descansábamos una hora Y así Y ese era el momento Que salíamos A dar serenatas En esas Llegó el cliente Y me dice Bueno, quiero después De la siguiente tanda La serenata Pero quiero que vaya usted Y yo Ok Aquí fue Y él se lo pidió Entonces fui Al lado Porque era una zona Donde había varios Bares, restaurantes Y habían varios mariachis Y cuadré con el mariachis De al lado Ah, qué bueno No me llevaban a mí Yo no lo llevaba a ellos Ustedes cogí Ah, que patrilla de bengol Por favor La venganza La venganza más dulce Del mundo Llegaron ellos De su serenata Fuimos Hicimos el show Entonces yo me puse El abrigo Ay, hay gallo Porque ellos dicen así Gallo Hay serenata Sí, sí Pero ustedes no van Ah, sí Fui con el mariachis De al lado Y fui con el mariachis De al lado Bueno, cuando llegué Me tenían la La encerrona Con el dueño del negocio Y todo Yo dije Pero es que ellos A mí no me llevan Claro Pues yo no los llevo Sí Y empezaron A llamarme Después de esa serenata Casi todos los clientes Querían ir a conmigo Y yo llevaba al otro mariachis Entonces me Se disculparon conmigo De todo Y ahí sí Nos hacemos pasitos Y empezaron a entender La labor La importancia de la mujer En ese tipo de cosas Claro que sí Y esas salidas Esos cuadres Se volvieron Costumbre ¿Qué? ¿Viste como las comodo Marcelo? Ay, no No Mira, Jair no lo hubiera hecho Ahí está la rega No Pero saludemos a Jair Salud Jair, un beso Hoy vemos Un beso Un beso Ay, Dios mío Sabes muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es mejor Pero te extraño Cuánto te extraño Amor Y no cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que el amor ¡Bravísimo! Es una versión De ni Arisa Franklin Ni algo así Son las versiones De la banda Son las versiones De la banda Es que ese es el color De la banda Eso me gusta Porque son versiones Renovadas No es la versión Igualista, calcada Sino que me tiene Un poquito de funky Un poquito de swing Y la cosa suena Muy a su manera Ahí es donde está La creatividad De este hombre Que es donde Aplaudo todo lo que hace Realmente con su estudio Y con la banda Que es darle Ese color especial Y nos sigue acompañando Nosotras Nosotras no dejamos De ser lo que somos Como artistas ¿Dónde lo conversan? ¿Debajo de las sábanas? ¿El baño? ¿La comida? ¿Dónde lo crean? ¡Háblame, amable! Por favor, un micrófono Para que él hable Para que sepa ¿Qué es lo que habla? Aquí está ¿Dónde lo crea, maestro? Se detiene Ay, no digas eso, mi vida Bueno, nosotros Hemos un estudio Muy bello Que se llama El amado ¿Está apagado el micrófono? ¿Está apagado? ¿Hay que prenderlo? No, pero vení ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora sí? No Uno, dos, tres ¿Sí, Calendras de sonido? Uno, dos, tres Ahí está, ahí llegó Uno, dos, tres Sí, ahora sí Ya llegó Listo En De la Mano Estudios Que es el estudio Que tenemos con mi esposa Ajá Hemos grabado todo este Tenemos una cantidad de cosas También grabadas con Paty Que no hemos sacado Que estamos haciendo música Todo el tiempo Todo el tiempo Estamos haciendo música O sea, cada semana Salen productos Yolanda Tu influencia musical es de pequeña Que sonaba en tu casa Sí, total Sonaba esto Sonaba un poco de ranchera Pero había otras cosas Salsa también No, lo de la salsa Fue difícil que entrara a mi casa Porque mi papá no conocía Sino la de tomate ¡Ah! Increíble, Marte Me tocó O sea, cuando yo llego Y hago el Hago el Lo primero que hago Es el homenaje A la música cubana Que es a Celia Cruz A Celina González Mi papá, ¿eso qué es? O sea, ¿qué es lo que sea? ¿Qué es? No se oye sino Vallenatos y rancheras Entonces, imagínate Eso fue bastante complicado Pero lo terminé convenciendo Con el viaje ¿Hubo apoyo en tu familia, Patricia? Cuando decidiste hacer este camino Eras muy pequeñita ¿Cómo reaccionó tu familia? No, siempre ¿Qué pasaba ahí? Mi madre siempre me apoyó Mi papá también Pero ellos querían que yo estudiara una carrera Porque sabían que la música y la actuación es complicado A veces se triunfa y a veces no Es más por el amor que uno siente Porque va por las venas Entonces, yo estudié Y cuando me gradué le puse el diploma a mami Ya, ahora sí quiero hacer lo que tengo Ah, cumplí con ello Pero igual, estaba estudiando y estaba trabajando también, cantando Desde muy niña Yo empecé a cantar Mi primer disco lo grabé a los 13 años ¿Cuántos años estás cumpliendo? No, 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 no Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gane Destapa la champaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a esperar Y ves aquel lucero Y ves aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos A verlo de feliz Que esta noche Que esta noche vinieras Que conmigo estuvieras Y me verás Sí Al buen lucero Pídale tres deseos Mientras yo te ríe Te repito que te quiero amor Por lo que vivo en ti Que a ti se te realicen Los deseos que te diste Y que seas feliz Qué bonito Me encanta Oye, ustedes interpretan tan bien Y vocalizan tan bien Y todo está en claro Que empezaron a comprender Qué hay detrás de las letras De estas canciones Qué belleza Son momentos mágicos Momentos bonitos Son letras propositivas Son letras que van a poder Interpretar, Yolanda Esas sí eran para mí canciones Con el respeto De los nuevos compositores Que hay Contados con los dedos Muy buenos Pero estas eran canciones De verdad O sea, no sé Eran Eran No sé Eran completas en todo Melódicamente Sus historias como tal Sus mismos intérpretes O sea, los cantantes No existía el autotune O sea, eran cantantes De verdad Autotune para vagos Exacto Estudien vagos A la senadora Entonces eran lo máximo Por eso es que Yo creo que esta música Nunca va a pasar de moda Por eso es que Siempre va a estar Entre nosotros Pase lo que pase Y que lleguen Las nuevas generaciones Con nuevas propuestas Y claro Súper bienvenidos Porque esto se trata De eso De arriesgarse Pero esto nunca va a pasar de moda Si yo te menciono a alguien ¿Qué me dirías de este artista? Marco Antonio Solís Ay, no Ese es mi preferido De mis preferidos Yo amo a Marco Antonio Solís Yo lo escucho desde niña Porque mi mamá adoraba los buquis Entonces mi mamá Yo escuché a Marco Antonio Solís Desde que era una niña Y yo me enamoré profundamente De sus letras Me parece Lo fui a ver Hace poquito Está entero el viejo Está entero Está cantando Además que él Él no se esfuerza Para lo que hace Y lo cuenta Porque siempre he sentido Que es un contador De sus historias Con la forma más tranquila Del mundo Y es muy sentido Todas sus melodías Son bellísimas Si yo te digo Joan Sebastián ¿Qué dirías tú Patricia? Me encanta Esa voz Esas interpretaciones De hecho Muchos artistas actuales Se han basado En la música de él En el ritmo de él Con algo diferente Pero es que Joan Sebastián Tenía ese sentimiento Ahí metido en sus venas Y en cada canción Tenía una historia Que contar Entonces si tú le pones Cuidado a cada canción Tanto de Marco Antonio Juan Gabriel O Joan Sebastián Tú vives Y te imaginas Porque lo bueno De las letras Es que tú Puedes cerrar los ojos Y te imaginas La película Que viene detrás de eso Es maravilloso Muy bien Tenemos musiquita Pero yo no sé ¿Será que está reapareciendo El antiguo Marcelo? ¿Por qué? Yo te maté Un cigarrillo Hombre, ¿no? ¿Cigarrillo? No, no No, no Me encanta Como lo cuadraron El cigarrillo Podría venir premiado El cigarrillo Y no quiero No, no, no Pero Nunca Le diste la vuelta Muy bien ¿Viste? No, ni acné Ni acasca Pero eso así No, no Lo tenía Lo tenía dentro Lo tenía dentro Anoche Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le doy una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatiza Recorre tantas cosas Que creía olvidadas Se las conté todas Mientras que lo fumaba La conversa de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que sufrimos Y hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy no se exige el mundo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Lo dijo el filósofo del llano Giovanni allá La llevo Así es que se canta Cuidado Se canta del valle Que manera de contar Que manera de contar una historia Que manera de desgarrar la voz Cuando hay que hacerlo Que manera de matizar Que diría tu santa madre En este momento Y te viera Y si te escuchara cantar esta canción Le encantaba Yo sé que ella me está escuchando Donde quiera que esté Porque era una de las canciones Preferidas de ella Y de hecho Cuando ella murió Esa historia que se cuenta En esa canción Es la historia de mi vida La viviste Total Y ella se la cantó Esa foto tan hermosa Ay que hermosa Ahí está la mamá Ahí está la hija Y la nieta Anda por el mundo Bailando 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 La conocí en estos días No sabía que era tu hija Ahora está en Australia Dios mío Está con Circo Colombia Es un circo De danza, canto Y acrobacia ¿Qué consejo? ¿Qué frase recuerdas De doña Leggi Que te haya marcado Para siempre? Bueno, ella siempre decía Que uno tenía que ser honesto Al cantar Al vivir Al actuar La honestidad Y la generosidad Esos son los dos consejos Más maravillosos Que he recibido Y que además Con esta mujer maravillosa También lo vivo cada día Ella es generosísima Es una mujer Que le doy gracias a Dios Porque me la mandó Como un angelito Yo estaba muy deprimida La rescatamos La rescatamos Te divierte uno mucho Existe un álbum Específicamente Para enseñárselo a tu padre Ay, sí A mi papá Lo hiciste a tu papá Porque tú dijiste Él te reclamaba Mi hija Pero por qué por aquí no Y tú hacías salsa Y hacías otra cosa Hasta que él te dijo Bueno, mejor dicho O me haces el álbum O aquí no vuelve a entrar Señora Lo más bello de hacer Complaciendo a mi padre Fue que Fue una sorpresa Porque Debo confesar Que alguien muy cercano Se fue Y yo decía Yo no puedo permitir Por nada del mundo Que mi padre No llegue a disfrutar De esto Y gracias a Dios Es un viejo Con tanta vida Se vive de pura actitud A él fue que le heredé Todo este viaje De vivir de actitud Y me lo traje de sorpresa Con la complicidad De mi hermana Y de mi mamá Entonces Ellos vivían en Venezuela Ellos vivieron 30 años allá Entonces me lo traje Y en uno de los teatros de acá Lo alquilé Y todo eso Y le pude hacer Le dije Padre Aquí está tu nieto Él no sabía Él no tenía ni idea Él cuando llegó Al apartamento Como yo había hecho Invitaciones Invitaciones especiales Para este lanzamiento De este álbum Por todo lo que significaba Porque es un álbum Tan familiar Es escoger canciones Que a él le encanten Que él Que él Que Y también También darle gusto Un poco A mi madre Porque ahí metí Dos de Marco Antonio Solís De sus preferidas También me di gusto Yo Le di gusto a mi hermana Con las ciudades Que ella decía Si algún día grabas El álbum de Rancheras Entonces Y es entregarle a él La tarjeta Él llega al apartamento Y bueno Como que Y le entrego la tarjeta Le dije Padre Esta es su invitación Para esta noche Yolanda Rayo Ranchera Complaciendo a mi padre Fue muy bella La sorpresa Fue muy lindo Tenerlo en el teatro En el centro del teatro Para decirle Aquí está tu nieto Y poderle cantar Con la Con la complicidad También de Ricardo Torres Y su mariachi Que pudo estar ahí Con la abertura De 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 Gabriela Riaga Que me Que mi papi Es muy fan de él O sea Todo como un Como un gran regalo Hacer lo posible ¿Qué canción le cantarías A él en este momento? Ay Dios mío ¿Cuál? Cualquiera Sea de ese álbum Sea del tributo O que le gusta a él ¿Sí? Voy a hacer Ah esa Bueno pues Es del álbum Pero no es de sus preferidas Una que sea favorita La favorita es Porque es que Él es Porque es que Esa nos gusta mucho Y a mi mamá Le encanta mucho Mi eterno amor secreto De Marco Antonio Solín Uy que buena Pero esta canción Voy a intentar Cada vez Cada vez Que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño Y con respeto Con amor Y admiración Fue tan bello Nuestro encuentro Nuestra entrega Nuestro amor Nuestros días Nuestras tardes Nuestras noches Nuestro adiós Y te recuerdo Dulcemente El día de tu cumpleaños Ese día de tu sal Año nuevo Navidad Tú en mi mente Vives siempre Y en mi mente Vivirás Porque tú eres El recuerdo Que jamás Podré olvidar Y te recuerdo Y este muchacho Ya le dicen El cochice Rodríguez Es experto En persecución Individual ¿A dónde va? Lo que pasó Un amor Veló mi corazón No pude ponerle Con visión Pero si acaso No soy igual No piense mal Y fue como magia Su suavidad Él logró Rubar mi corazón Ya no me pude resistir Pero en verdad Que me cautivó Su forma de ser Y si fue chiso No fue chiso Es lo que me importará Con mis ojos Son sus ojos Y mi ser Solo su ser Y si fue chiso No fue chiso Ya no me preocupo más Soy feliz Entre sus brazos Y eso es una realidad Sí, señor Es una realidad Hay varias realidades aquí Una que mi amorcito Abandonó el barco Se tuvo que ir a hacer Una chichiligencia El olor de típicas Empanadas Lo cautivó Y salió corriente Ya puede entrar Llegó, llegó, llegó Y vino con la boca llena Un ser humano Porque somos seres humanos Somos seres humanos Nos da hambre también Yolanda La misma pregunta para las dos En épocas donde Suena todo muy igual Los cantantes suenan muy igual Porque son afinados Por la máquina Todas las melodías Son muy parecidas ¿Qué le dirían A estos nuevos artistas A estos nuevos cantantes Para lograr un sello particular Para que nadie cante como ellos Para que tengan un estilo propio Y tengan una identidad Que a la primera nota Uno dice Esa llena de rayos Esa es Patricia de la calle Lo mágico es el tener el Boss ID Yo creo que ahí está El verdadero éxito Y creo que esta es la demostración De poder cumplir 35 años de carrera De poder estar cumpliendo 25 años de carrera No solamente es Por todo lo que has guerreado Por todo lo que has tenido que pasar Sino porque tienes un Boss ID Una identidad Yo siempre les digo a los chicos Porque además En nuestra escuela También dictamos talleres También hacemos Les damos la bienvenida Para que vengan A involucrarse en este mundo A través de personajes Es como uno Porque a veces Es solamente por eso De la farándula De conocer Y cuando se encuentran con que Es que nos va a dictar el taller Una persona que lleva 25 años Camellando en esto Y es respetada en esto Yo siempre les digo esto Bueno Esto ya existe Esto ya está Esto ya Tú Tú que le vas a aportar De más De más a eso Y eso es lo que hace Que tengas esa identidad Hoy que vemos todos estos concursos Y estos realities Que salen y salen y salen Artistas Hay artistas que uno dice Pero está haciendo eso Y eso ya está Claro Si estás cantando como Pablo Alborán O como Merengano O como fulano Eso ya existe Y aparte de eso Cometes el error De que tienes esa característica De que te gusta ese artista como tal Y no te das esa posibilidad De cantar Música que no sea de él Para que Para que encontremos Que algo tienes Para aportarle Distinto En tu caso Patricia Bueno a eso se refería mi mamá Cuando decía Que tenía que ser honesto En el escenario Y en la vida Es ser uno mismo Inyectarle esa Ese sentimiento Y esa autenticidad Cuando cantas Cuando interpretas Porque Hay gente que canta Muy lindo Pero no interpreta No llega No transmite Entonces pienso No atrapa Pienso que lo más importante En la música En el canto Sea interpretando un instrumento O sea cantando Hay que atrapar A esa persona Que está Viéndote Porque se identifica contigo Y la letra es Transmite Pero si tú Como artista No interpretas Pues no llegas Que hay artistas Perdón Yo quiero Porque esto es muy importante Porque todos nosotros sabemos Que día a día Por eso es que existen Tantos realities Porque todos están buscando Ser visibles Todos están buscando Una oportunidad Todos los artistas No se la merecen Entonces Es muy 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 importante Que le Que le paren bolas A que Una cosa es A lo que dice Y la inmediatez De ser popular Que Que hay que hacer la pausa Ese afán Ese afán de Porque para ser popular Se necesita romper vidrios O sea Pero para ser artista Hay un proceso Hay que tener la calma De No se No se afanen Por eso Esto se necesita Se necesita El hacer Para llegar A ser con ese Es un proceso Pero me encantó Me gustó la frase Porque es filosófica Oro comillas Para ser popular Se necesita romper vidrios Cierro comillas Epa Colombia Yolanda Rayo Ay Que estaría pensando Amigo Tengo tableros Y quiero hablar Precisamente También de Nuestra temática Porque es de citas Es de amor Y hay una canción Que a ustedes Los conecta ¿Cuál? Por favor ¿Cuál? La cantamos primero Y después hablamos Bueno Están cuadrando cosas Ajá Como diría el presidente ¿Cómo dijo el presidente? Yo sé que usted apenas la escucha Y usted ya va a saber cuál es Sí, me están Me están engañando A mí Ustedes aquí Esta vez Pasa el tiempo Y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo busco más de ti ¿Por qué? Y sabes Y yo pensé Quiero más fácil Olvidar Tu forma frágil De siempre dar Sin recibir Solo tú Eres tú que me ilumina Mi pequeño talisma Y aún recuerdo Y aún recuerdo esa rutina De gozar Cada mañana Que en los momentos Más difíciles Fuiste en tu excedida En nuestro amor Ya no hay secreto Saben todo de los dos Y deja fuera Nuestros miedos Mi fe Y vuelve Y vuelve Quiero estar Contigo Y ven y caer Hasta Se va Y vuelve Y besándome Que vuelve Que vuelve Y vuelve El valor A mi vivir Ahora sí la conoció Pero usted tiene datos Este es el negro candelo Bueno viquiticos y viquiticas Usted es franzolano ¿Qué diría franzolano? Bueno señores Ustedes nos van a contar Cómo es eso De que esa canción Los unió prácticamente Y sin pensarlo Sin pensarlo Cuando estábamos Cuando a mi amorcito Se le ocurre Esto de entre el cielo y la tierra Era el tributo a Rocío Durkale A Ana Gabriel Empezamos a hacer un focus Porque tiene que ser De mucha responsabilidad Tributar a estas dos grandes Y es mucho el repertorio Entonces cuando Cuando llegamos a la canción Que más nos gustaba A cada uno de las intérpretes Coincidíamos en que era el talismán Hoy en día entendemos por qué O sea para mi amor Esa canción Mi amor ¿Di por qué te encanta talismán? Ah carajo Él no quiere hablar Él quiere tocar La melodía de la canción Es bellísima El coro lo pone a uno A transportarse a otro lugar Y creo que De las letras más bellas Que he escuchado a Ana Gabriel Creo que esa es La perfecta El talismán no más El título es una cosa divina Tener un anillo Que te represente Una cosa que te haga Te dé poder Y yo creo que eso es lo que Nos pasa a nosotros Nos encontramos Y nos damos poder Nos damos poder Él es mi talismán Y yo soy el suyo Gracias a Dios Gracias a Dios Eso creemos Es un talismansote Talismansazo es Muy bien Tengo paletas Ustedes deberán sostenerlas De manera muy discreta Y vamos a hacer esto Que por favor Por favor Señores Por favor No hagan esto En otros canales Lo inventamos aquí Sean originales Hagan un consejo de redacción Trabajen vagos Este se llama El original El original ¿Cuál es la más? No se llama ¿Quién de las dos? Pero también se puede Ah bueno Tiene otra versión La versión de Margarita Vamos a hacer una pregunta Vamos a hacer una pregunta Vamos a hacer una pregunta Eso con Jair No hubiera Y ahí están los resultados Y con Hernán Él juega menos Menos Yo hubiera quedado Fui con Miguel Sur Porque no sabría que No, nada ¿Quién es Miguel Sur? Hostia ¿Y ese por qué? Hostia Vamos a hacer Bueno ¿Cuál de las dos es la más? No sé Y ustedes Instintivamente No, nos van a preguntar Ah ok Mirarse Dicen Esta vez Y lo justifican Perfecto señor Listo Empiece señor Pinzón Primera pregunta ¿Quién de las dos lloró primero Cuando presentaron el show? Sí La más sensible Patricia llora de pie De un avión de cargo Yo a mi nevera No, lo que pasa es que no es fácil No, solamente por lo sensible Porque a mí también me pasa Ella me ha visto llorar también a mí Sino que es que Patty Cuando yo Cuando tú decías que me salió la rola Cuando decíamos que la rescatamos Es cierto Nosotros llegamos O sea Cuando yo llego a la vida de Patty Para decirle Queremos que seas La parte importante con nosotros De entre sí y la tierra De este tributo No había Es que Patty es Es la señora de la rancher La agarramos en el momento Más complicado de su vida No podía Estaba en una negación Con la muerte de su mamá Claro Y por eso ella dice Que cuando yo la llamé Y cuando yo le dije eso Dice Yo sé que eres tú, mami Hoy en día Entiende por qué Por miles de razones Por el yin, el yang Por todas las cosas que pasan Entre nosotras Entonces Como la rescatamos en ese momento Pues la llorada fue impresionante Ella cantando su cigarrillo Cuando terminamos el show Me daba las gracias Llorando Como diciendo Y además Porque ella nunca había vivido Esa experiencia De estar Haciendo concierto En teatro Porque venía de otros performances Entonces vivir todo eso La dirección Vamos a salir por acá Vamos a ponernos esta ropa Vamos a O sea, pero yo soy la productora Y la directora Él es el director musical Pero yo me encargo de todo lo demás Entonces la vi llorar muchísimo Pero de emoción Y de alegría Muy bien Siguiente pregunta Siguiente pregunta Quiero algo más picante ¿Quién de las dos tiene más agüeros En el escenario O antes? Ah, más mañana Más cositas No, no hago esto Entre el agüero Y la llorada Entre el llanto Y el agüero Por el ritual Por todo Por la vela A ver Siempre que me parece divino Antes de salir al escenario Nos reunimos toda Esta gran familia De entre el cielo y la tierra Nos tomamos de las manos Ella enciende una vela naranja O dorada En el centro Y hacemos una oración Y le ofrecemos El show El concierto a Dios Y le agradecemos A Dios también Por el público Que está presente Eso es algo maravilloso Yo no lo había vivido Yo siempre oraba Pero yo sola Sí, por tu lado Pero así en grupo Me parece hermoso Y es una costumbre Que la voy a seguir Por ejemplo Es unir las fuerzas Es una característica tuya Yolanda Esa costumbre Aquí en Bravísimo Lo hacemos Al principio del programa Y es bueno hacerlo De manera de respeto Eso porque cada uno Tiene una tendencia Hay comunistas Hay judíos Hay católicos Hay gnósticos Hay qué sé yo Y esa unión En la diferencia Trae paz Trae tolerancia Trae una cantidad De valores Y yo creo que lo más importante Que es lo que yo les digo Siempre al final Que de hecho Yo les permito Que cada uno Haga la oración En shows diferentes A su manera Pero lo que yo digo Es que la magia está La diferencia está En que si tú Unes esas fuerzas Es donde logras Que el show Sea ese Y sea uno Que todos seamos uno Para poderse lo brindar Al público Y cuando decimos Dios Otros dicen el universo Otros dicen el cosmos Estamos hablando de los mismos Esa fuerza loca Que no es humana Y que tenemos a la mano Para que nos dé un toque Un toque particular Última y definitiva Pregunta Ay Dios mío Bien A ver Un poquito de volumen Suspenso No, no, no Redoble Redoble Ah, redoble ¿Qué le gusta? Vamos a hacerlo como José Gabriel José Gabriel de Pinzón Ahora Vamos a preguntar ¿Quién de las dos Se demora más A la hora de maquillarse? Ah, pero esta es una mezcla De José Gabriel Con el presidente Sánchez Me acabo de tirar ¿Qué? No, pero Pati, claro Pati no está tres días Pero si Pati Se levantó así Entiendo No, si ella se atierra De mi velocidad Lo que pasa es que Es que No es que yo lo haga despacio No es que yo lo haga despacio Es que ella es Flash Yo soy flash Ella en 15 minutos Ya Se arregla más rápido Que el marido Escuche, escuche Se hace que armara cualquiera Con la velocidad Ah, cuidado Cuando yo volteo a mirar Apenas voy como en el delineador Y ella ya ha empezado No, y ella ya ha empezado Hace tres horas Hace raro Y ella ya ha empezado Y cuando Tres horas no No, estoy ya No, es que es mi forma de hablar ¿Qué dijo? Que hace tres horas ha empezado Otra pa Entonces yo ya fui a Fui a revisar el escenario No sé qué Yo todavía no me he arreglado No me he recogido el cabello Y cuando llegó Ella volteó a mirar Ya estoy Como si La mujer maravilla Ella hace así Da vuelta y ya Es que esa línea Esa línea no es fácil Exactamente Se requiere pulso Hay que actuar en arquitectura Para hacer esa línea Pero Esa es otra frase Que hay que enmarcar ¿No? Ella con la velocidad Hace quedar mal a cualquiera Con millas Es pozo de Alex Alex de rayos No, hay muchas cosas Alex de rayos Como dijo el expresidente Me acabo De enterar Me acabo de enterar ¿Y qué dijo el otro expresidente? Eso fue a mis espaldas Y el otro Y el otro expresidente ¿Qué dijo? Siguiente pregunta Ah, ok Muy bien Entre el cielo y la tierra Reaparece pronto Son magníficos ¿Qué está pasando con la temporada? Estamos celebrando Demos las noticias Estamos celebrando Estamos de aniversario Cumplimos dos años Con este producto Y pues qué mejor Que celebrarlo en casa Donde nació Que es el Teatro Santa Fe Este miércoles Que acaba de pasar No les estoy hablando No habían todavía parado Todos los conciertos grandes Y nuestra sala Estuvo llena 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 de energía No son sino 300 personas de aforo Que cumplen las reglas Que cumplen las reglas Pero todavía no se habían cancelado Todos los conciertos O sea que Hasta el miércoles pasado Ahora Hay más pretexto todavía Para ir a cantar Todo pulmón Vamos a estar este miércoles En la casa Ahí en el Teatro Santa Fe A partir de las 8 de la noche Se escuchan Todos los éxitos La gran mayoría de éxitos De Rocio Durcal Y de Ana Gabriel Entre Cero y la Tierra Junto a esta mujer maravillosa Que no podía tener Una mejor partner Para hacer esto Que Patricia del Valle Con tremenda energía Y tremendo bozarrón La señora de la ranchera Y el show en vivo Pasamos delicioso Se toman lo que quieran Y ahí vamos a estar Este miércoles Para que no se lo pierdan Y vamos a celebrar De paso Este aniversario Porque cumplimos Dos años De estar en el escenario ¡Qué bueno! ¡Bravisimo! Muy bien Recomendaciones para ir al teatro Se lavan las manos Las manitos Se bañan Por favor De pieja cabeza Antibacterial No, y vamos a tener Antibacterial Ahí en la entrada Para que todos pasen Con su antibacterial Y se limpien las manos Y pasen Cumple la regla Del aforo menor de 500 personas Se saludan así Exactamente No se besuquean Si tienen cualquier tosesita Si sea alérgica Como la tengo yo Se van con tapabocas Si cumplimos esas reglas Vamos a impedir Que esto le siga regando Exactamente Y vamos a poder seguir viviendo Conviviendo Con el coronavirus De manera responsable Pero tú dijiste una palabra ¿Cuál? ¿Qué es clave Para la siguiente canción? ¿Cuál? Vivir Ay, sí Déjame vivir Ok Está volando Con eso No, no, no Eso no No, no Dios mío Eso ni ¿Cómo se llamaba el otro que estuvo, hombre? ¿Quién? Hubo otro que estuvo antes de Jair ¿Cómo se llamaba? Kevin, creo Ni Kevin le hubiera hecho así Ni siquiera se acuerda No creo ni el nombre Está pasando Julio Ni Julio Mendoza Déjame vivir El piano, piano Ah, no No hay No hay piano ¿Se fue? No hay piano El piano no hay ¿Se fue? Si llega el piano Vamos a cantar Se descargó la pila otra vez Vamos con guitarra Vamos con guitarra Vamos con guitarra Y yo te pido por favor De la manera más atentada Que me lo hiciste en paz De ti no quiero ya Nada saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no Dilemos ya Más nada que decirnos Solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 no Yo no me resignaré No, 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 no A quererte nunca Aunque me casigues Con ese desprecio Que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré No, 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 no A quererte nunca Aunque me casigues De amor Ya no inciso Y me voy a hablar de ti Y no, 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 no Ya no queda nada Nada, nada, nada Y nada, nada, nada Para ti no tengo amor No, no, no No tengo amor Ni tengo nada Yo para ti no tengo amor No, no No tengo amor Ni tengo nada No, no, no No quiero ir a la No, no No quiero ir a la Que no, que no No quiero ir a la No, no No quiero ir a la No quiero ir a la Que no Hermano Que no Vete ya Chachos Regalitos para todos Que me llevó la cobija que no tenía el color Pero lágrima floja y mi doña de mis agüeros Mis isagüeros no se van Mis isagüeros, bueno yo no se van No, 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 ellas no se van